No, no al 100, pero está trabajando muy bien, sigue trabajando a mañana y tarde con nuestro preparador físico, Carlos García, y poco a poco va mejorando, que considera que estuvo tres semanas sin trabajar y ahora tiene que ponerse el parejo de los compañeros, pero obviamente también va a participar del partido, no va a estar al 100 tampoco, ni creo que para 90 minutos. Lo importante es que vaya progresando.